En esta ocasión nos encontramos en el departamento de Maldonado, Uruguay. Estamos presenciando realmente una maravilla de nuestro país, pero lamentablemente en este caso no es turístico, por lo tanto no se puede revelar ninguna información para saber cómo dar con este lugar. Le denominamos Cascada Doble porque es una cascada escalonada, inclusive hasta podría ser triple. Tiene una cascadita muy chiquita arriba en la cima. Disfruten de esta maravilla. Y como siempre, en compañía de Tips Uruguayos, de Martín, compartiendo senderos con Gonchipena Turismo Natural, les trae este espectáculo de nuestro Uruguay natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!